Transpar y exfuncionario del Banco Unión retiraba diariamente grandes sumas de dinero. Y usted sabe dónde lo escondía, en su ropa. Pariquiñe está preso en la cárcel de San Pedro. Según pudo confesar, la policía retiraba desde 82 mil bolivianos a 200 mil de la agencia donde trabajaba. Incluso había días en los cuales no recordaba cuánto dinero se robaba. Bueno, de acuerdo a lo que le indica, son diferentes montos. No sacaba un punto exacto cada día, pero van desde los 80 mil bolivianos hasta los 200 mil en cada vez que hacía el ilícito. Vale decir, él actuaba todos los días sacando de los cajeros el dinero que sobraba. Entonces, todo ese dinero que sobraba lo ponía en su bolsillo. Él muchas veces evidentemente indica que no tenía ni siquiera idea de cuánto estaba sacando. En su ropa, iba con ropa holgada el día que iba a cometer el ilícito y lo sacaba en su ropa. No se descarta que policías quienes tenían la labor de custodiar la bóveda de donde se realizaban los retiros, también estén involucrados, ya que incluso en una de las grabaciones se ve a uno de ellos moviendo una de las cámaras de seguridad para que Pari no sea captado el momento de los retiros. En la filmación se ve a un policía que durante la visita de la señora Luciana se está poniendo colirio en los ojos. Entonces, queremos ver si esta situación ha sido fortuita o ha sido una situación que ha sido ya preparada en el ilícito. Se habla que también la novia de Pari tenía acceso a la sucursal de donde también robaba el dinero en su bolso. Ella iba con ropa holgada también y con un bolso grande, que se evidenció que le pasaba al señor Pari y posteriormente ella salía de la agencia. Entre tanto, son 18 las personas que podrían estar involucradas en este desfalco, mismas que serán citadas poco a poco para que se pueda esclarecer con exactitud cuánto dinero se robaron de la entidad financiera. Tres propiedades, vehículos de lujo. Franz Pari tenía un montón de dinero sustraído justamente del Banco Unión. Y para hablar y profundizar este tema, estamos con el mayor Luis Guarachi, jefe de la División de Corrupción Pública de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, porque también se tiene datos que se logra identificar, no a la esposa, porque Franz Pari era casado, sino a la enamorada de Franz Pari, que también estaría involucrada. Buenos días. Sí, buenos días. En el día de su aprehensión, el señor Franz Pari estaba acompañado de la señorita Luciana Gongoy, que es de Nacionalidad Argentina, quien también está implicada, en este momento está guarda de detención en el penal de Obrajes y está también siendo investigada. Ella sería la administradora de otra empresa que se ha realizado el allanamiento en la ciudad de Santa Cruz y más anteriormente trabajaba como dama de compañía en un club nocturno en Santa Cruz. Se indagan un poco más de datos y se comienza a hacer un poco más de investigaciones. ¿Qué tipo de posición económica tenía Franz Pari? Bueno, él era de origen humilde, posteriormente ya cuando seguramente descubre el sistema para sustraer el dinero de las bóvedas del banco, ya comienza a ostentar el dinero. Entonces, en un análisis psicológico y criminológico de la actitud de Franz Pari, es que él comienza a ostentar demasiado. Ya de estar, digamos, trabajando en un lugar y vivir con su sueldo, él ya comenzaba a derrochar el dinero, derrochar de manera, pero muy ostentosa. Ustedes han podido acceder a su cuenta de Facebook, realizaba viajes, compraba vehículos de lujo, compraba propiedades. Entonces, estamos en la determinación de cuántas propiedades, cuántos vehículos todavía tenemos que recuperar para poder cuantificar el monto que se está recuperando a través de la investigación policial. Mayor, hablamos de 37 millones de bolivianos. ¿France Pari se gastó todo ese dinero? Evidentemente no ha podido gastar todo ese dinero, estamos viendo, ha realizado muchas inversiones, es por eso que también se ha involucrado a empresarios, incluso que tenían contacto con él, donde él invertía los dineros. Entonces, estamos todavía en esa etapa de la investigación, queremos determinar exactamente dónde está todo el dinero que Franz Pari habría sustraído. Es decir, se llaman a dos empresas donde se lavaba el dinero sustraído del Banco Unión, ¿es así? Exacto, aquí en la ciudad de La Paz se ha creado una empresa de nombre Saturn que la hemos allanado hace una semana y media aproximadamente, donde solamente era para, digamos, invertir los dineros y camuflar. Él actuaba con amigos y decía que vengan, quiero invertir el dinero, así que llamen a cualquiera que necesite para ver que nos presenta un proyecto y vamos a invertir. Conociendo de dónde era Franz Pari, no les pareció nada extraño, porque si usted me dice que se publicó cómo vivía Franz Pari en un principio y después cómo ostentaba tremendas cantidades de dinero, viajes y demás, amigos que datan de colegio, datan de trabajo incluso del mismo Banco Unión, no se dieron cuenta de que algo andaba irregular, Franz Pari llegaba en su vehículo. Él incluso tenía chofer, tenía chofer y tenía hombres de seguridad que lo acompañaban. Ese es un primer timbre que alertó al Banco Unión. El Banco Unión también no es que no se dieron cuenta, entonces ellos comenzaron a hacer una pequeña investigación interna porque también ellos se dieron cuenta de que él ostentaba mucho dinero. Tal vez a través de los compañeros de trabajo que entonces se pudieron revisar las cámaras y se tienen los videos donde ya se ve que él desvía las cámaras de seguridad para hacer sus ilícitos. ¿Cuántas personas más estarían involucradas, Mayor? Estamos todavía en etapa de investigación, no podemos cuantificar las personas que están involucradas, solo queremos dar la tranquilidad de que la policía está siendo objetiva en la investigación, no queremos entrar en un tema de cacería de brujas y a todos los funcionarios que trabajaban con él los vamos a meter a la cárcel, no es así, solamente queremos ver y llegar a la verdad histórica de los hechos. Muy bien, Mayor, nosotros seguimos aguardando por mayor indagación, ¿no es cierto? Mayores datos acerca de este despalco que se realiza, esta entidad financiera, hablamos de 37 millones de bolivianos. ¿Familiares estarían involucrados, familiares serán investigados? Bueno, todas las personas que hayan sido involucradas por el hecho, no nos olvidemos que la corrupción es un hecho que va envolviendo a todas las personas que toca, y muchas veces la codicia es la que hace que las personas se involucren. Entonces vamos a realizar la investigación de cuál es la participación de todas las personas que estaban en el entorno de France Party. Sin duda, mucha tela por cortar todavía, Mayor Luis Huarachi, jefe de la División Corrupción Pública de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Hay mucha tela por cortar en este despalco millonario, 37 millones de bolivianos que se les sustrae al Banco Unión. Continuamos con más.